Saludos Superceo, en este tutorial estaremos aprendiendo cómo encontrar enlaces rotos dentro de nuestro sitio web, cómo corregirlos, cómo gestionarlos. Este tutorial constará de tres partes. En la primera pues yo te estaré dando ejemplos de la vida real que me han pasado a mí en mis proyectos o proyectos de mis clientes, en los cuales nos hemos encontrado con enlaces rotos, los cuales estaban perjudicando nuestro posicionamiento. La segunda será más de manera temática, es decir, estaremos hablando de conceptos y dando definiciones sobre cómo funcionan los enlaces rotos, cómo los podemos corregir, estaremos hablando también de la importancia del interlinking y del link building dentro de los sitios web, y también estaremos explicando por qué no deben existir enlaces rotos dentro de nuestra web. Y en la tercera será más de manera práctica. La tercera parte estaremos ya viendo ejemplos reales, yéndonos a los sitios web, enseñando cómo corregir los enlaces rotos, cómo detectarlos, cómo encontrar enlaces rotos en una web de la competencia, en una web nuestra, cómo sacarles provecho a todos estos enlaces rotos. Así que este será un video bastante, bastante completo, y lo tienes que ver hasta el final, porque al final se va a poner bastante interesante y bastante bueno. Antes de comenzar, lo más importante es saber qué son los enlaces rotos. Los enlaces rotos es un factor que nos puede perjudicar bastante, y cuando digo bastante, es bastante dentro de nuestro posicionamiento orgánico, ya sea a nivel interno o también puede ser a nivel externo. ¿Por qué? Porque tener enlaces a nuestra web, que van a páginas que están caídas o no existen, es un error, es un error, al usuario esto le va a perjudicar. Google y los demás buscadores siempre miran de cara al usuario, y si el usuario está llegando a un enlace, pues que no redirija ningún destino o que lo está sacando el sitio web, pues estamos perdiendo un usuario, estamos perdiendo un cliente si es una tienda, y estamos perdiendo también una potencial ventas. Entonces es bastante importante saber cuál es la definición de los enlaces rotos. La experiencia del usuario no va a ser buena nunca si se encuentra con una web que está llena de enlaces rotos, porque yo me he encontrado en ocasiones páginas que tienen una cantidad excesiva de links rotos, o sea, te estoy hablando de artículos que tienen 10, 20 páginas, te pueden hasta penalizar por esto. Una penalización de qué tipo comienzas a descender, comienzas a perder posiciones, si tú te encuentras en la página 1 y pones enlaces rotos dentro de tu post, te apuesto que empiezas a bajar posiciones. Tú lo puedes hacer, hay bastantes experimentos. Yo estuve probando una vez con uno de una keyword sin mucha competencia, ya había entrado en primera página, puse unos cuantos enlaces rotos y empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar, iba descendiendo solamente porque tenía enlaces rotos. Y esto de los enlaces rotos es bastante interesante, pues hace como unos 3 años, más o menos, unos 2 años y medio, yo tuve un cliente que me llegó con un e-commerce, un e-commerce lleno de URLs, uno de los e-commerce a nivel de SEO más malos que he visto yo en realidad. Tenía miles y miles de URLs indexadas que eran sin content, que eran los productos, contenido duplicado, había indexado prácticamente todo el sitio web. Ese e-commerce tenía al mes 115 visitas, creo, si mal no recuerdo. Y era algo curioso porque el contenido en realidad era bueno, o sea, quiero que pongas atención en esta parte. El contenido de ese e-commerce era bastante bueno, tenía un contenido bastante, bastante bueno, hacía reseñas de sus productos bastante buenas, tenía calificaciones positivas de los usuarios porque también utilizaban publicidad, invertían bastante en Facebook Ads y en Google Ads. Entonces, tenían bastante tráfico y los productos a los usuarios les estaban gustando, pero tenía un pésimo posicionamiento a pesar de que tenía buen contenido y tenía un muy buen link building. O sea, el tipo estaba comprando enlaces, había contratado a una persona que sabía hacer enlaces y le estaba creando enlaces de muy buena calidad, la verdad. Entonces, a mí me sorprendió cuando vi un proyecto que tenía un buen contenido, que tenía bastante enlaces, que no estaba rankeando, no rankeaba para nada. Entonces, esta persona vino y me contactó a mí. Un día me habló por Skype, estuvimos hablando, él me preguntó cuánto le cobraba yo por corregir ese sitio web a nivel de SEO o por ayudarle a mejorar, a ganar más posiciones, porque incluso recuerdo que él me había pedido que quería estar en primera posición para todo y eso pues no lo puede prometer nadie. Entonces, yo le dije que le podía ayudar a aumentar el tráfico. Comencé a revisar su sitio web frente a él en Skype. Le estuve pasando la pantalla, le dije, mira, hay que corregir todo esto, mira, este montón de URLs hay que sacarlas. En realidad, cuando me metí al robots.txt me llevé la mayor sorpresa de mi vida. Dentro del robots.txt estaba la etiqueta de verificación de Google Search Console y también había código CSS dentro del robots.txt, o sea, el robots.txt más malo que he visto yo en mi vida. Yo incluso le dije a él, estaba haciéndole desalou a un montón de páginas que no tenían nada que ver, a subdominios, o sea, era el peor robots.txt de todo el mundo. Incluso yo le dije a él que si los récords guinness dieran récords por nivel de SEO y hubiera un récord del peor robots.txt se lo hubiera ganado él. Entonces, era una persona que no sabía absolutamente nada de SEO. Bien, la sorpresa, pues, mientras yo voy trabajando el sitio web, me voy encontrando con que el sitio web no estaba despegando por la estrategia de enlazado interno. ¿Por qué? Porque toda la estrategia de enlazado interno estaba incorrecta, es decir, estaba bastante, bastante mal. Además de que el crauleo del sitio web era muy poco, era muy pobre porque el sitio web estaba lleno de enlaces rotos, un montón de enlaces externos, internos, que no redirigían a nada. Incluso tenía enlaces recomendando a su competencia algo que no tienes que hacerlo si tienes una tienda propia. Bueno, esto sería dependiendo de la estrategia de marketing que estés tomando en el momento, sí es cierto. Pero, el mayor problema del sitio web eran los enlaces rotos. ¿Qué fue lo que procedimos a hacer? Bien, lo primero fue que mandamos a desindexar todo el contenido basura de Google, todo el contenido duplicado. Luego, cuando ya estaba desindexado, se bloqueó por robots.txt. Después de eso, pues, pasamos a estar revisando la estrategia de link building. Y en la estrategia de interlinking, cuando íbamos a revisarla, nos encontramos con un montón de enlaces rotos, los cuales los pude corregir bastante rápido, para ser sincero, como en una tarde. Por ese proyecto, yo recuerdo que cuando él me contactó, en el momento casi se le van los ojos de la cara, porque era un proyecto bastante grande a nivel de SEO. O sea, había que hacer muchas, muchas cosas. Y, pues, él me había preguntado cuánto se iba a cobrar por ese proyecto. Yo le dije que por ese proyecto, lo menos que se podría cobrar. Siéndole sincero, era que siendo persona natural, se le podrían cobrar 15.000 dólares. Porque es un proyecto en el que uno iba a estar trabajando hasta 6 meses, y que incluso le podría salir hasta mejor contratar una agencia de posicionamiento. Porque era una inversión bastante considerable, pero luego íbamos a un acuerdo de cobrarle 1.500 dólares al mes, por hacer todo el trabajo de SEO. Y, pues, en esos tiempos yo trabajaba con CPA, y con CPA me iba de manera regular, algo así como unos dos salarios mínimos de mi país, tal vez de ganancias en los meses buenos, y con AdSense apenas llegaba como a los 200 dólares. Entonces, ganarme 1.500 por trabajar en un sitio web a tiempo completo era bastante, bastante bueno para mí. Bien, entonces, ¿con qué fue con lo que nos encontramos? Este e-commerce estaba montado con un WordPress, con el plugin de WooCommerce, y, pues, entonces el problema más grande es que tú en WordPress puedes escribir un enlace bastante fácil. Por ejemplo, podrías escribir aquí, este es un enlace. Luego solamente tienes que sombrear el texto, y al sombrear el texto, pues, haces clic aquí en Insertar Enlace. No tiene mucha ciencia, entonces, digamos que este enlace, pues, llevara... Así que, digamos que si este enlace llevara hacia la Home, pues, solamente pego la Home aquí, y si quisiera que este enlace se abra en una ventana nueva, pues, le marco aquí que se abra en una ventana nueva y ya. No tiene mucha ciencia escribir un enlace en WordPress. Aquí le das a Actualizar y listo, cuando el usuario vea, pues, podrás notar entonces que aquí aparece el enlace. Si haces clic, pues, te vas a la Home. Esto no tiene nada de ciencia. ¿Qué sucede? Que, digamos, él, a pesar de que está usando WordPress, que te hace la vida súper fácil, en lugar de hacer esto, pues, él venía y se ponía a escribir a href igual, y aquí era donde tenía el error. Mira, digamos, por ejemplo, si este enlace no llevara comidas hondureñas, sino que llevara una receta, por ejemplo, que llevara esta receta de baleadas, y copiara el enlace. Bien, entonces, en WordPress, como te había dicho, lo tienes bastante fácil. Pones aquí, este es un enlace, aquí le vas a editar, lo pegas, y le das a aplicar, y listo. Ya tienes un enlace que te llevará hasta la receta de baleadas de Honduras. Pero, como él lo estaba escribiendo en el HTML, como te había indicado, pues, entonces, él ponía a href igual, y entonces aquí solamente escribía baleadas. Y ya luego, entonces, venía y, pues, cerraba aquí y ponía, este es un enlace, por decirlo así. Y, pues, esto de manera visual, si tú te fijas, pues, te aparece como que fuera un enlace, pero si tú te vas a vista previa, te estarás encontrando que si haces clic en este, que es el que hice yo con el editor de WordPress por defecto, pues, me lleva a la receta de baleadas. Pero, si yo vengo y hago clic al segundo enlace que he escrito así, pues, me lleva a una página que no se encuentra, es decir, a un error 404. ¿Por qué? Mira, es bastante sencillo. Si él solamente hubiera escrito receta de baleadas hondureñas, tal y como aparece aquí, en lugar de solamente escribir la keyword, que en este caso es un ejemplo que me ha salido bastante bueno, en realidad, porque esto fue lo que sucedió, en lugar de solo escribir la keyword, si hubiera puesto tal y como sale el patrón de la URL y le vuelves a dar a vista previa, y te metes, entonces, en este caso, el enlace sí te va a funcionar. ¿Por qué? Porque está detectando la URL. Pero si solamente él escribía una keyword, pues, entonces, el enlace queda roto, queda como un 404. Otro problema que tienes que saber reconocer es que cuando tú crees un post, cuando crees contenido y estás poniendo enlaces de manera manual, siempre tienes que revisar todos los enlaces. O sea, si este post ya estuviera terminado, si este post de acá ya estuviera terminado, le voy a dar a vista previa. Imagínate que aquí ya tenga 800 palabras, pues, todos los enlaces hay que revisarlos para ver si te quedaron bien. Eso es bastante básico. Esto es como decir, como explicando para niños de kinder. Ok, pero como yo te estoy diciendo, esta es una persona que no sabía absolutamente nada de SEO. Desde que te dije que tenía puesta la etiqueta de Google Search Console en su robots.txt y que tenía puesto un código CSS en el robots.txt, pues, ya sabes que es una persona que no sabe absolutamente nada de SEO. Entonces, te vas a encontrar con este tipo de problema. Bien, ¿y de qué manera podrías detectar enlaces? Vamos a cerrar estas páginas. Y nos vamos a meter aquí, en esta página de vidas hondureñas. Yo podría detectar los enlaces rotos con esta extensión de Google Chrome, que se llama Broken Link Checker. Mira, es esta que te he remarcado aquí. No vayas a escribirla en español porque no te aparecerá. Igual, yo te estaré dejando el enlace en la descripción para que la puedas utilizar. Como cualquier extensión normal de Chrome, solo le das a añadir a Chrome y listo. Bien, una vez que has añadido la extensión, te estará apareciendo este ícono de una A rosada aquí. Debes de darle clic. Y entonces aquí comenzará a escanear todos los links que existan dentro de este post. Bien, en este caso me está encontrando unos porque estoy logueado en WordPress. Si no quisiera que me encontrara estos links, tengo dos opciones. Me puedo ir a modo incógnito o podría cerrar sesión. Voy a cerrar sesión. Y pues ahora sí, entonces pondré a correr la herramienta y que me detecte los errores sin necesidad de que me saque los errores del panel de administración de WordPress. Que en realidad no son errores, sino que como digamos este del plugin de esquema, el que estoy utilizando, pues te redirige a la data estructurada de Google para que tú puedas revisar si ha quedado correcto el marcado de esquema. Él lo considera como un error, pues no encuentra un código de respuesta a 200. Por eso lo considero un error. Pero bien, vamos a dejar aquí que solamente verifique el sitio web para ver qué resultado nos da. Bien, y si llega a detectar algún error en los enlaces, entonces aquí nos lo estará mostrando. Este te lo explico solamente pues si tienes un post que acabas de crear y no quieres estar revisando el enlace manualmente, pues entonces puedes utilizar esta extensión y te lo estará dando. Igual, si tú quieres probar, por ejemplo, con un post de la competencia o de cualquier sitio web que tú quieras revisar si tiene un enlace roto, pues entonces, no sé, te puedes meter, por ejemplo, a la web de cualquier persona, de cualquier SEO y puedes entonces revisar su blog. Y pues entonces el proceso es el mismo. Solamente haces clic sobre la extensión y te estará apareciendo todos los enlaces que tenga. Y si tiene alguno roto, tiene algún error, entonces te lo estará mostrando aquí. No tiene gran ciencia. Bien, este solo te lo explico porque es bastante bueno en caso de que sea solamente una URL. Pero, ¿qué sucede si tenemos que revisar los enlaces rotos de todo un sitio web? Ya si tuviéramos que revisar los enlaces rotos de toda una web completa, se nos pone mucho más complicada la cosa. Por ejemplo, si yo quisiera revisar los enlaces rotos, pues de comidas hondureñas, lo que puedo hacer es venirme a este sitio web que se llama Deep Link Checker y solamente escribo la web y aquí debes de seleccionar si quieres que consulte el sitio web entero o si quieres solamente consultar la página web única. Yo en este caso quiero consultar toda la web. Quiero que además de todos los errores que existan en los enlaces de este sitio web, aquí le darás clic a comprobar y pues luego llenas este código para que ellos puedan verificar que no eres un robot. Le das clic a Enter y pues listo. Entonces ahora va a comenzar a chequear todas las URLs. Aquí te aparece cuántas está chequeando. Aquí sí que te vas a tener que esperar un buen tiempo. Yo te recomiendo que dejes esta herramienta correr y mientras tanto te pongas a hacer otra cosa. Te pongas a redactar un post, a revisar un post que ya está posicionado, cómo lo puedes mejorar. Porque sí que va a tardar un poco. O sea, yo aquí ya voy por 8%, pero porque esta web no tiene tantos posts. Si tuviera más recetas, si tuviera más páginas, si tuviera más enlaces, tardaría mucho más. Además de que no he comenzado a hacer la estrategia de interlinking, pero yo antes de comenzar a hacer la estrategia de interlinking, siempre suelo chequear si la web tiene enlaces rotos. En este caso, pues aquí ya me va encontrando uno. Si te fijas, todos los que te vayan marcando en morado como este, significa que es un enlace roto que hay dentro de la web. Y pues incluso yo de este enlace ni siquiera sabía. Hasta ahorita estoy viendo que tengo un enlace roto dentro de la web. Así que es bastante bueno para ver en un ejemplo en tiempo real de qué hay que hacer ahora cuando hemos detectado este enlace roto. Otra cosa que debes de saber es que si quieres revisar un sitio web bastante grande, pues tendrás que pagar por esta herramienta. Tendrás que utilizar la versión de pago. Creo que de manera gratuita te permiten hasta 3000 URLs. Ya después de 3000 URLs, pues se detiene la herramienta y tienes que pagar por ella. Pero 3000 URLs está bastante bueno para identificar sitios web pequeños. Y muy bien, cuando esta barra verde haya llegado hasta el final y te ponga aquí que el 100% de la web ha sido escaneada, entonces te encontrarás con todos los errores que hay dentro del sitio web. Si no te aparece ninguno, pues significa que no tienes ninguno. Yo en este caso solamente me he encontrado con uno. ¿Qué voy a hacer ahora? Bien, ahora tengo que ver en qué post está este enlace roto. Para eso tengo que hacer clic aquí sobre la fuente del texto de enlace y me estará llevando que el post que tiene un enlace roto es este de bebidas típicas de Honduras y aquí puedo ver cómo se utilizó un enlace. Dice que el enlace es café de palo. Este café de palo está incorrecto. Dentro del post yo lo puedo encontrar buscando aquí y aquí me encontraría bebidas tradicionales en Honduras y muy bien, aquí hay enlaces y aquí puedo leer café de palo. Si yo hago clic aquí sobre café de palo, pues me dio un error 404. Así que como puedes notar, entonces la herramienta está bastante buena, te detecta todos los errores. Siempre que me ha detectado uno, pues no he tenido ningún problema. Siempre es porque es un error. Y este incluso no es un enlace que yo he puesto de manera incorrecta para hacer el tutorial. Este es un enlace en el que yo la cagué naturalmente y que es bastante bueno pues para saber esto porque todos tenemos errores. Yo en muchas ocasiones también tengo este tipo de errores, que pongo un enlace malo. Todos nos equivocamos en esta vida. Nadie es perfecto. Absolutamente nadie te puede decir que es el SEO perfecto del mundo porque eso es imposible. Entonces muy bien, como aquí la he cagado, podría entonces solamente editar la página y pues poner el enlace correcto. Ahora, imagínate que esta herramienta no solamente me hubiera mostrado un error, sino que me hubiera mostrado que 250 errores. Sería muy tedioso tener que estar entrando al post, editando el enlace, después entrar al otro post, volver a editar el enlace. Me tomaría como un año hacer todo eso. Imagínate en la web de ese cliente que te conté al inicio, que por eso te conté esa historia que me dio como con 480 enlaces rotos. Haberme puesto a hacer esto me hubiera tardado creo que un mes tal vez, estar entrando a cada post, editando cada post, revisando el enlace, viendo si el enlace está bueno. Sería un rollo que te meterías todo el mes para poder corregir todo eso. Entonces, como estamos utilizando WordPress y WordPress es una maravilla y te facilita toda la vida, existen plugins con los cuales puedes hacer esto. El plugin que puedes utilizar para revisar tus enlaces rotos se llama Broken List Checker. Es este de aquí, el que tiene 4 estrellas. Bien, entonces dice que el plugin revisará todas las entradas, los comentarios, el resto de contenidos. Le vas a instalar ahora y le vas a activar. Una vez puesto el plugin, pues te vienes a tus plugins, te vas a Broken List Checker, ajustes. Y bien, entonces aquí está la configuración del plugin. Mientras tanto cerraré estas ventanas porque hay muchas. Y ahora que estamos aquí en la configuración del plugin, mira, muy importante, dice comprobar cada enlace cada 72 horas. Bien, si tú tienes bastante tráfico, no puedes estar comprobando los enlaces cada 72 horas. Si tú tienes, por ejemplo, un e-commerce, instalaste el plugin de WooCommerce y estás vendiendo bastante, estás teniendo bastante tráfico, no podrías estar revisando enlaces cada 72 horas porque posiblemente te estén saliendo errores 404 si no tienes mucha experiencia con este plugin y si no tienes mucha experiencia con estrategias de enlazado interno. Entonces puede que la cagues mucho y si estás en esa posición, lo mejor sería que lo dejaras cada 12 horas. Ahora, debes de tener en cuenta que cada vez que se compruebe esto, la web se pondrá un poco más lenta. Así que si tú lo tienes cada 12 horas, pueda que en ese momento los usuarios estén navegando dentro del sitio web y los usuarios tal vez quieran comprar y si la web se pone un poco lenta, entonces te va a afectar. Así que debes de saber muy bien cada cuánto lo pondrá. Yo lo dejaré por defecto en cada 72 horas porque este sitio web es un blog de información en el cual no estoy vendiendo productos y pues no me afecta que se haga cada 3 días en realidad este proceso. Así que lo dejaré en cada 72 horas. Incluso le podría aumentar. Pero considero que cada 3 días está bastante bueno puesto que esta web yo la actualizo una vez cada 2 meses tal vez. Así que lo dejaré en 3 días para no complicarme la vida. Aquí siempre dejo marcado que me envíe un correo con las notificaciones de los enlaces rotos. ¿Por qué? Porque si tengo un sitio web con enlaces rotos entonces estoy haciendo un mal trabajo. Tengo que corregirlo de entrada. En el mismo momento tengo que ir a corregir el enlace roto. Entonces por eso yo siempre lo dejo marcado. Si a ti no te gusta recibir correos, pues entonces no. Enviar a los autores por correo electrónico sobre sus cagadas con los enlaces rotos también. Esto significa si tú le estás dando permiso a un redactor que entre al sitio web a meter el contenido, pues entonces también le puedes enviar un correo a ellos para que estén recibiendo la indicación de que tuvieron un error con ese enlace. Aquí puedes dejar tu dirección de correo electrónico. Yo esto lo haré dentro de un rato. Aquí en aplicar formatos personalizados en enlaces rotos te deja modificar el CSS. Bien, entonces aquí tú le das clic a modificar CSS y aquí este es el formato que te estará mostrando en los enlaces rotos. Si yo le doy a esto, guardar cambios y me voy al post que tiene en enlace roto que es este de acá, de vidas hondureñas. Ahora, ¿cómo podríamos saber si existe un enlace roto? Bien, para poner el ejemplo, pues yo podría crear en esta página un enlace roto. Es bastante fácil. Lo único que tienes que hacer es, pues, cagarla en la URL. Como te indiqué, aquí en WordPress es muy difícil que la cagues. Y si la cagas es porque de verdad, digamos, por ejemplo, le pondré aquí enlace roto y, pues, lo puedo remarcar y le vamos a poner aquí la URL. Digamos que en este caso fuera comidas hondureñas. Pleca W es algo que no existe. Nunca he creado un post con este directorio, con este nombre de URL. Pues la daré a aplicar y la daré a actualizar. Regreso al plugin. Ahora le doy a guardar cambios. Y si el plugin no te lo ha terminado de detectar, pues entonces tienes que volver a desactivar de activar el plugin. Muy bien, una vez que he activado y desactivado el plugin, de nuevo me dice que se encontraron dos enlaces rotos. Doy clic sobre él y me han aparecido los dos errores. Bien, este primer error, receta café de grano, es el que vimos en la página de vidas, es el que encontramos con la extensión, si lo recuerdas. Y este es el que nos ha encontrado, pues, en la misma página de vidas típicas. Aquí te dice la fuente, donde están las páginas, en las cuales tienes enlaces rotos, que es el que acabamos de crear, que le pusimos W. En este caso nos dice que este es el 404, el que no se encuentra, y en este es que el servidor no se encuentra. Este café de palo no lo encuentra, pues, porque este no ha generado un 404, sino que aquí no está encontrando el servidor. Por eso, si notamos aquí abajo, pues, en la URL solamente dice receta, guión, café, guión, de grano hondureño. Bueno, no dice HTTPS barra barra comidas hondureñas punto com, y luego pleca, receta café de grano hondureño. Si fuera así, entonces, si hubiera estado mal escrito, lo pondría como un 404, y si lo hubiera puesto antes comidas hondureñas punto com, pues, entonces, daría un código de respuesta 200. Aquí nos pone los enlaces rotos, pero antes de pasar hasta esta parte de los enlaces rotos, pues, regresaremos a las modificaciones del plugin. Y, pues, ya aquí, entonces, seleccionas esta, aplicar formatos personalizados en los enlaces rotos, y puedes modificar el CSS. ¿A qué se refieren con esto? Bien, si yo me voy al post, ahora que he instalado el plugin, este enlace roto que tenía, me lo ha remarcado con una raya sobre encima. Si reviso el primero que también puse, también me lo pone con una raya encima, porque es lo que está haciendo el plugin. Si yo quisiera esto, le podría añadir un color. Por ejemplo, no sé, le podría poner color, dos puntos red, y cerrar comidas, y, pues, entonces, le daría a guardar cambios. Y ahora, si yo me vengo y actualizo esta página, pues, el enlace me estaría apareciendo el color rojo. O sea, tú aquí con el CSS, decides cómo quieres que se mire el enlace roto. Esto es para que tú entres por las páginas, vayas navegando por el sitio web, vas llegando a la otra entrada, vas revisando, y así te podrías ir encontrando todos los enlaces que están rotos, porque te saldrían remarcados con un color. Ahí me gusta ponerlos así en rojo para que me llame la atención, para que note que me está advirtiendo algo. Luego, aquí también puedes aplicar un formato a los enlaces borrados. Yo suelo ponerle otro color. En este caso, suelo dejar también con la línea, y, pues, suelo ponerle color yellow, ya luego de que aparece el enlace borrado, y, pues, entonces, así ya sabría. O sea, como esto de los CSS, tú lo utilizas a tu gusto, con los colores que te guste, con las modificaciones que te guste. Es tu sitio web. Lo único que te recomiendo es que sea algo que te llame la atención y que sepas diferenciar. Yo, por ejemplo, siempre hago esto, de que en mi sitio web, si algo me aparece en rojo, sé que es una advertencia que tengo. Si contrato un redactor y el redactor tiene acceso al WordPress para subir el post y me deja algo en rojo, sé que es una advertencia que tengo que leer bastante bien sobre eso, o que está poniendo un enlace, o que está poniendo una imagen que tiene derechos de autor. Con este tipo de cosas, nosotros nos identificamos. Así que eso ya queda a criterio tuyo. Esto sería, entonces, para intentar hacer que Google siga los enlaces. Es para que convertir el enlace no follow, si no lo has corregido, no te lo recomiendo. La recomendación en realidad es que vayas a corregir esos enlaces que tengas rotos ahorita mismo. No que te pongas a hacer este tipo de cosas y que los dejes ahí. ¿Por qué? Porque al usuario no le sirven. Y si al usuario no le sirven, no le sirven a nuestra web. Es por eso que yo lo dejaré desmarcado, pero bien, si tienes que, no sé, tienes 2.000, 4.000 enlaces rotos y te va a tardar un mes corregir todos esos enlaces rotos, pues entonces puedes usar esto por mientras como un método alternativo. Tú aquí ya cuando le hiciste todos los cambios, le vas a guardar cambios. Puedes seguir configurando el plugin. Aquí te dice a dónde pueden buscar los comentarios, entradas, páginas. Yo en este caso, en comentarios no es necesario porque en esta web no permito que comenten los usuarios, pero si tú permites que los usuarios comenten, pues entonces déjalo marcado. ¿Por qué? Porque muchos usuarios llegan a compartir enlaces que tal vez no son spam, pero que el post que compartieron con ese enlace ya no existe. Y también genera un error 404, así que aparecerá roto. Si estás permitiendo comentarios, déjalo marcado. Yo como no estoy permitiendo, lo desmarco. Entradas, páginas, aquí en recetas también lo pondré. Esto tú no lo tendrás si no tienes el plugin de WP Reset Maker que utilizo yo. Ahora, aquí en los estados de entrada yo lo pondré en publicada y lo pondré también en borrador. ¿Por qué? Porque en los sitios web en ocasiones, pues dejo que entren los redactores y que ellos suban el contenido y que lo dejen como un borrador. Ya después de eso yo veo si lo publico automáticamente o si lo programo para cierto día. Entonces, como hay bastantes borradores, pues puede que un redactor, bueno, yo solo le doy acceso al WordPress a redactores de confianza, pero si es un redactor cualquiera, hay redactores que son bastante chungos, que saben su poco sobre SEO y te pueden dejar un enlace sin color que no lo vas a notar y pues entonces lo mejor es que te revises si tienes este error. O sea, incluso si tú mismo has hecho el post y has puesto un enlace incorrecto, pues te va a funcionar y si el redactor no tiene mucha experiencia y quiere poner un enlace, también te va a indicar pues si el enlace está roto. Yo seleccionaré estas, tú tienes que seleccionar las que más te convengan y le vas a guardar cambios. Luego en esto de qué enlaces comprobar ya viene bien configurado por defecto, pero el que más me ha funcionado a mí es este de los videos de YouTube incrustados en un sitio web viejísimo, uno de los primeros que tenía hacía tutoriales de cómo reparar computadoras yo y varios posts tenía videos de YouTube y esos videos pues fueron eliminados o los quitaron por copyright y en la web tenía más o menos como unos 14 enlaces rotos por videos de YouTube que los había incrustado en mi web pero que los habían eliminado de YouTube. Así que con este plugin los puedes detectar y puedes corregir esas entradas. Yo como ya viene bien configurado por defecto pues lo dejo así. Ahora si tú usas Vimeo pues entonces seleccionas aquí Vimeo. Si usas Google Videos pues selecciona Google Videos. Yo como utilizo YouTube pues entonces dejo YouTube ya viene bien configurado perfecto. Protocolos y API tampoco tengo que tocar nada. Tú si tienes una web en la cual pones descargas por ejemplo de Mediafire pues entonces puedes seleccionar aquí que también lo detecte y aquí en avanzado el fallo de la conexión 30 segundos aquí sí que no tienes que tocar nada. O sea yo veo que ya todo viene bien configurado por defecto ya si tú quieres cambiar algo y quieres hacer el plugin más a tu medida pues perfecto aquí tienes la opción para poder seleccionar todo esto. Una vez que has terminado de revisar la configuración ahora sí nos vamos a General y aquí revisamos los dos enlaces rotos. El primer enlace que tenemos es el que he creado yo durante el video este de comidas hondureñas pleca W entonces aquí tenemos dos opciones podremos desvincular el enlace roto podemos modificar la URL para modificar la URL si yo le doy clic a modificar la URL y digamos que esta receta era la receta de avena con leche pues entonces aquí nomás le pongo avena con leche y listo ya tendría ya solamente le doy a actualizar y pues ya está correcto incluso si el texto no quisiera que se llamara enlace roto sino que se llamara avena con leche pues acá mismo lo puedo hacer avena con leche esto es para enlaces que tú ya conoces y que ya sabes pues más o menos donde la cagaste o si cambiaste la URL y no hiciste la redirección 301 pues yo lo seguiré dejando tal y como estaba enlace roto y aquí le pondré W para mostrar los demás ejemplos mientras tanto le daré a cancelar tú si lo cambiaste le das a actualizar entendido yo le daré a cancelar aquí y bien aquí puedo desvincular el enlace que es lo que hace desvincular el enlace lo único que hará es que si yo me vengo al post o sea este enlace está roto si yo doy clic ahorita mismo me lleva a una página 404 ahora si yo regreso y vengo yo y ahora desvinculo el enlace lo que ha hecho es que si yo vengo y cargo el sitio web pues sigue apareciendo enlace roto pero ya no me da ningún lado mira estoy dando clic estoy dando clic no me manda a ningún lado y se ha puesto de color amarillo te recuerdas lo que yo te dije que yo ponía en rojo lo que era una advertencia para mí y lo que era en amarillo lo que sé que tengo que borrar entonces me lo ha puesto en amarillo este tipo de cosas siempre las he tenido cuando he hecho post cuando a veces remarco un párrafo de un post en rojo es una advertencia para mí saber que ese párrafo tengo que revisarlo nuevamente si lo es en amarillo significa pues que hay que borrarlo esto se lo he enseñado también a mis redactores los redactores que tienen más experiencia conmigo ya ellos me dejan todo esto ya por defecto es un patrón de trabajar para mí tú puedes usar el que más te guste a ti también bien entonces por eso se ha puesto en amarillo por eso te quería poner ese ejemplo ahora aquí puedo seleccionar otras dos cosas puedo seleccionar que el enlace no está roto o sea si este enlace no está roto pues le pongo como que no está roto y no pasará nada absolutamente nada es como que no hiciera nada y aquí también lo puedo descartar ¿qué hace descartar? descartar significa que esto va a salir de esta papelera es decir imagínate que hubiera una papelera aquí con una lista de 15 enlaces entonces si lo voy a descartar este saldría aquí solo quedaría en los otros 14 enlaces y por último está recomprobar ¿para qué sirve recomprobar? bien si tú por ejemplo ya modificaste la url digamos aquí yo podría modificar la url aquí lo que tengo que hacer es poner comidas hondureñas punto com y luego aquí la pleca y ahora sí le daría actualizar y aquí le podría dar clic a recomprobar y ahora me sale un código de respuesta 200 este es el código de respuesta que queremos siempre en el 100% de nuestros enlaces todos los enlaces de los sitios web tienen que ser un código de respuesta 200 le tienen que servir al usuario entonces ahora que es un código de respuesta 200 puedo venir yo de nuevo al post le doy a actualizar bajo y pues me estaré encontrando que aquí sigue el enlace de café de palo si te fijas no se ha puesto tachado recuerdas que se pone tachado en rojo cuando está roto y tachado en amarillo cuando fue borrado el vínculo cuando fue borrado el enlace y si te fijas ahora aparece como un enlace normal y corriente como sus otros dos hermanos enlaces que están aquí que son código de respuesta 200 y si doy clic pues ahora el enlace ya está correcto como viste es bastante fácil detectarlo con este plugin porque si tienes mil enlaces rotos te va a poner los mil aquí y los mil los puedes corregir de un solo y además de eso no solamente te va a mostrar los rotos te puede mostrar advertencias te puede mostrar redirecciones te puede mostrar si un enlace está descartado mira aquí en redirecciones ya me ha mandado a la página de redirecciones el que yo acabo de poner entonces es un plugin bastante completo para esto si tú tienes un cliente que tiene mil enlaces rotos y tiene un wordpress pues esto te facilita la vida ya si está trabajando con código entonces ahí si tienes que considerar cobrarle unas cuatro veces más entonces porque sería bastante complicado estar haciéndolo página por página pero también ya te enseñé cómo hacerlo página por página utilizas deadline checker y pones aquí la url y si tiene demasiadas urls pues pagas la versión premium y te comienzas a hacer uno por uno uno por uno entrando al directorio cambiando el código html del enlace y haciendo que genere un código 200 y te das uno por uno uno por uno y así también los puedes ir corrigiendo todos y muy bien como dije al inicio del video estas herramientas no solamente hay que aprovecharlas para la estrategia de interlinking y de link building para la estrategia de link building también puedes utilizar este tipo de herramientas por ejemplo si yo cogiera el mismo post que teníamos aquí de Romualphons agarro el dominio de Romualphons y le digo revísame si Romualphons tiene algún enlace incorrecto y ahora le doy a que consulte todo el sitio web y le doy a chequear pongo el código de verificación y pues empezarán a salir todas las urls del sitio web imagínate que por ejemplo esa que decía Romualphons curso SEO pues me vengo yo aquí digamos que en curso SEO me está indicando la herramienta que Romualphons dejó un enlace roto imagínate que aquí pues tiene un post y está hablando y deja un enlace roto yo lo que podría hacer es tratar de contactar a Romualphons y pues decirle mira que yo también tengo un curso SEO aquí has dejado un enlace roto si quieres puedes regalarme el enlace esto sería imposible que suceda dentro de este sector dentro del SEO pero te voy a contar mi historia personal tal y como te dije al inicio también te contaría historias de mi vida real y es que lo que sucede es que yo allá hace tiempo pues hace como unos tres años o más creo en uno de mis primeros sitios webs vine y estaba hablando sobre dioses y me acuerdo que había puesto un enlace roto en dioses persas creo que era Lancortex yo había puesto ese enlace roto y pues hubo un tipo español que me contactó lo recuerdo que me puso hola tío que me ha encantado tu post me dice me has dejado maravillado con tu contenido siempre me gusta leer tu blog y me gusta leer pero me he encontrado en esta url que tienes un enlace roto un enlace que no pueden seguir los usuarios esto es bastante perjudicial para tu sitio web porque a la gente esto le incomoda y se van de la web dice esto no te conviene o sea yo en el momento estaba con los ojos pelados y yo bueno ¿qué pasó? me cagué en mi sitio web decía porque no tenía mucha experiencia en el SEO no sabía tanto y pues me dicen eso lo primero que hice fue preocuparme y luego me pone y me dice pero no te preocupes me dice mira yo tengo un post hablando sobre dioses persas me dice que está bastante bueno y te lo dejo aquí y me puso la url este post está bastante interesante te recomiendo que lo leas y puedes poner el enlace hacia mi post si así deseas para que tus usuarios también puedan leer mi post y te recomiendo que cuando enlaces a sitios webs externos no utilices un target self sino que utilices un target blank entonces él me estaba indicando que cuando enlazara un sitio web externo abrir una nueva ventana para que el usuario pudiera leer tanto el post de él y si le había gustado y si le había gustado pues se quedaba allá y si no pues entonces regresaba a mi sitio web y así no perdía el tráfico ¿qué sucede? pues que yo automáticamente lo primero que hice fue encender la computadora e irla a poner el enlace ¿por qué? porque primero me había indicado de mi error y luego me dio la solución de cómo hacerlo y pues en el momento yo dije está bien hay que poner este enlace aquí le he cagado y me puse a investigar más por internet y estuve viendo la diferencia entre un target self y un target blank y pues entonces puse el enlace el tipo se dan el enlace y por eso te estoy explicando esto imagínate que tú por ejemplo tienes un sitio web en el que vendes computadoras y te encuentras con una persona que hizo un review de cómo reparar computadoras y estaba enlazando no sé a comprar una computadora y pone un enlace roto y tú te lo encuentras con esta herramienta pues entonces tú puedes contactar a esa persona decirle que tú estás vendiendo computadoras y que te puede regalar el enlace ya cómo le metas el texto ya esto depende de tu capacidad si solamente le dices oye tío mira pusiste esto roto regálame el enlace no te lo van a dar otra cosa que también es que si tú los contactas por el formulario de contacto que existe en la web te lo juro te lo juro que no te van a responder es casi imposible que te van a responder nunca responden en el formulario de contacto la mayoría de sitios web tienen el formulario de contacto pero porque están interesados en vender algo no porque están interesados en darte un enlace o en el SEO la gente que revisa los formularios de contacto ni siquiera saben del SEO que se está haciendo en el sitio web en muchos casos entonces para ese tipo de casos tenemos una herramienta especial como esta que se llama unter.io que lo único que tienes que hacer es darte de alta para crear un usuario solo te piden tu correo y que verifiques mediante el teléfono que eres una persona real que no eres un robot y listo no te van a cobrar nada cuando ya te hayas verificado como usuario estarás llegando hasta esta página y pues entonces aquí tú podrías por ejemplo poner el dominio romualphones.com y pues le das aquí y le das a buscar y que es lo que hace esta herramienta bien esta herramienta te va a sacar todos los correos electrónicos que tenga ese sitio web en este caso romual tiene armada arroba romualphones.com gestión arroba romualphones.com soporte arroba romualphones.com info arroba romualphones.com también pues te indica aquí desde las fuentes donde está puesto este soporte arroba romualphones.com aquí info arroba romualphones.com pues te aparece en sitio web recetas con café.com la política de cookies momentos de la ciudad la política de cookies la política de cookies siempre pues te la copia un externo la copias tú y solamente la das así pues te estará apareciendo todas las urls donde has puesto ese correo electrónico es decir todos los posts en los que exista ese correo electrónico te los muestra esta herramienta también esto se puede usar para cosas bastante chungas las cuales no puedo decir abiertamente aquí en youtube porque si no me van a comer pero si que lo puedes usar para cosas bastante buenas como por ejemplo yo le ayude a un amigo buscándole trabajo así agarraba los dominios de los bancos de aquí de mi país y pues entonces empecé a ver todos los correos y me empezaron a salir correos de recursos humanos correos de soporte empecé a decirle a él todos los correos y pues él empezaba a mandar correos hola que necesito trabajo quiero trabajar tengo tantos años de experiencia soy bastante bueno con este tipo de temas y así consiguió entrevistas y al final lo contrataron encontrando correos de esta manera y sin desviarme tanto de la temática pues bien ahora lo que podrías hacer es que para crear el backlink entonces tú podrías contactar podrías mandar un correo y añadir las cuatro direcciones en el mismo correo e indicar oye mira Romual que dejaste aquí un enlace roto de tu curso de SEO yo tengo un curso de SEO y quiero que me des este enlace eso depende como sepas tú hacerlo hay personas que tenemos talento para esto yo tengo bastante talento para pedir enlaces por lo general me suelo poner unos buenos textos bastante creíbles que hacen que que entres de lleno en confianza con el usuario en muchas ocasiones son enlaces de sitios webs que tienen autoridad y que no los ha hecho un SEO y que las personas pues que no hacen SEO o regalan un enlace solamente te lo piden y ya solamente le dice me puedes regalar el enlace por favor y a la gente cuando le pides por favor que te regale un enlace usualmente te lo da ya si la web la está gestionando un SEO pues te va a costar unos cuantos dólares posiblemente entonces esta sería una buena manera para crear backlinks y antes de terminar ahora que ya sabemos todo esto vamos a hablar lo que sucedió en el sitio web de mi cliente que te conté al inicio del video bien tenía una gran estrategia de link building el link building se lo estaba haciendo una persona que sabía bastante sobre crear enlaces y tenía un muy buen contenido estaba creando buen contenido pero el sitio web no rankeaba ¿por qué? porque la estrategia de interlinking estaba fallando estaba llena de enlaces rotos es decir de todos los que estuvimos viendo imagínate pues que cuando los usuarios navegaban y le daban un enlace pues estaba roto y entonces los buscadores los usuarios todo el mundo lleva ese enlace y el enlace estaba roto ¿qué sucede? que si yo tengo un buen enlace hacia aquí hacia receta café de grano puedo transmitir también toda la autoridad a la home que es como se trabaja el SEO en el 99% de los casos y pues puedo empezar a jugar así con el link choice de ese enlace para estar también aumentando el page run estar aumentando la autoridad de la web pero si durante todo ese proceso de todo ese enlazado hay un enlace que está roto y mucho peor si hay un montón de enlaces que están rotos entonces no te sirve de nada porque estás perdiendo todo ese trabajo así que por eso es bastante importante saber esto de los enlaces rotos dentro de tu sitio web es algo que te va a ayudar mucho si fue así entonces quiero que comentes y quiero que te suscribas a este canal y sobre todo que te unas al grupo de Facebook de los super SEO que te lo dejaré en el primer comentario y sin nada más que decir entonces suscríbete a este canal y nos vemos hasta un próximo video bye bye un próximo video